a las rojas bueno entonces mona que le pareció su cumpleaña mona vaya y todavía hay carnitas un rato más todavía hace que más carne como una flor es no le dio la gracia uno pequeño digo yo que más tiene que llamar más carne aprovechando el fuego muy amargo era sí 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 mire cuánto hay que tenemos para varios días está comiendo allá y es amargo el el como el hígado bajale yo aquel ah porque estaba mal con lo votaron y me ha visto un hígado amargo cuando se explota la yel se parece que a veces que la línea como sabe que no mucha gente le gusta el se lo lleva o algo así como tal para el pancito va el pancito preguntarle a todos quieren café con pan yo entonces muchísimas gracias y van por esta comidita rica que nos regaló pero ya me ese plátano mira bien rico asado fíjese ese que está ahí ahorita lo puede poner ya sabido mire para que vaya usando que ya me se mira tan rico asado ahí lo llámelo figurillo fíjese tía no bien ricos a mira como yo asadito de mira ya me lo figuré cuando los ponía a sal los aguardaba los apretaba ok 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 para que se le cociera más agua ah bien los plátanos así son ricos los plátanos así no se pueden bajar dice los niños la 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 ni he hecho los días por eso que está llorando así ya bajan un día papá le de ese lulo gracias a iván por la cosa que no lo hace sí muchas gracias muchísimas gracias y como digo la vez y vale más seguido yo lo es jajaja jajaja no me lo invito a su usted ahí está la gente gracias si gracias y va y gracias a don joni que muy pronto nos va a invitar a otro peligüey a nadie nos va a invitar a dos peligüey y una mariscada dice ah así dijo solo dos peligüey así que yo creo que con uno es suficiente verdad está bien que si con uno mire si entonces solo uno y la mariscada para allá no y el que te va a ahorrar un peligüey mejor dice seco que pensaba que no iba a alcanzar bien así si ayer que venimos con el tío y como estábamos alineando yo dije que poquita aquí hay dos y como para los que somos nosotros de un solo pasón no ya me debe llenar uno en que le ofrezca mira aquí hay un montón de carne le pregunte si quieren más nadie quiere ah pues así sí tal vez ¿cómo? porque solo tenía un peligüey me tenía dos dos peligüeyes americano ah obvio si fueron dos peligüeyes hizo uno solo si los que comprábamos antes eran chiquitillos sí estos son un tonazo de carne y ahora mire y no alcanzaba yo le dije me va a llenar la horchata y le dije solo dos pedacitos chiquitos hija usted siempre hace espacio déjelele silla comiendo yo voy al baño y quiera más porque quiere que la tome y al baño ah porque quería pues si para un trago grande esta bicha si le gustó el peliway mire aguacate seguramente le gustó imagina que tiene un peliway y aguacate con tortillas solo porque dijo que armando nada comino aguacate con tortillas empieza ella a comer dijo yo lo voy a apoyar no lo voy a dejar solo en estos momentos y empieza a comer aguacate con tortillas en los momentos más difíciles no te digo nada solo pero que rico comer aguacate con tortillas y más si le pones queso cuajada que rico eh me gusta y tomate ahora pero no te digo nada es rico vale entonces levanten la mano de quienes van a aprender a editar ahora por favor 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 12 12 12 12 12 14 15 14 15 ya está conectado dijo el programa que programas que necesitamos hay que conectarlo descargarlo bajarlo por eso de cero vamos a comenzar aprende a editar desde cero con una gran gana 1 2 3 días ya no es para mí solo yo que voy a resaltar después siempre decirle siempre el blanco y mirando negro que me parece china por amarilla no 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 ahí si la regamos los tacos para que hora los tacos para cuando quien tiene la tortilla y el chimol pues ay dios mío las tortillas que no están y aquí para qué hora posibilidad yo vi que traía tortillas de tacos no se trajeron para que me guste un pedazo para mí para que no no ahí están ahí están vaya esas son las tortillas para tacos eso lo vamos a hacer para tacos verdad que lo van a ocupar para tacos si, si, si si, si, si si, no, el chile traba no, la rompa ahí tiene una cosita cuando se abre así cabal, gracias yo yo que solo esta bichada así es como se pasa con la bolsa de allá a la bodega estamos hablando con el día con el chile 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 quien dice vamos a pedir que un huevo no haría eso no hay huevo no haría eso no hay huevo no haría esta forma más fácil de abrir una huevo no haría práctica se llama vaya vaya mire que chiche ve la vida y mire la que le queda la bolsita pues si no la comen toda solo la vuelve a amarrar y ya la tortilla no se la arruina ok lo vamos a pasar en la grasa y luego no se está quemando y te hago una pregunta te hago una pregunta si a donde ha visto que la tortilla de taco se calienta en la brasa no se pero es la mía que cree usted que va a pasar tostando la del digo calentando tortilla y luego cuando le quiera doblar se le va a quebrar todo y se le va a salir todo y mire que hay aquí aquí hay uno que llama con malito mire es que está la mía ya le puse se le va a ir es que la mía don Johnny usted que pensaba y usted que piensa hacer cuando me lejeran aguacar encima de la carne estaba llena es que va a hacer para los que quiere dice es que no está caliente y tira la ve encima la carne y ve es la ve si usted sabe como es la ve y ahora espere que se caliente un poquito pero tiene que haber más fuego por ahí quiere calentar el comal para y ya limpiaste el comalito no pero ellos chata nomás hicieron solo semillas ajá ya ya le dieron con todo aquello mire mona se llamaba su cumpleaños todo pasa en la vida y su cumpleaños pues se acabó lastimosamente cuando acaba cuando acaba todo como la canción que voy a escuchar corta venas que se llama como se llama la canción está triste que se escucha no se llama cuando la fiesta acaba ajá no no sé no es otra pero una que aparece con la lágrima aquí de sangre o negras ella se llama cuando el party es over es lo que estamos hablando ahorita que en el tiempo de la fiesta la mona ya le decía así ya en cancumbe ya después llega a su cuarto y se acabó el día así se llama esa va ajá cuando la fiesta acaba y le apuesto que el día que nos íbamos a venir te disfrutó más que los de los otros días que no pudo ajá niño mira una tortuga tiene no la tortuga no va ya había dicho que no yo había dicho bueno entonces muchas gracias Iván nos gustó nos encantó y hasta sobró para la próxima carnita asada que vengamos a hacer de Peligüey así que muchísimas gracias ya supo diferenciar el sabor ya 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 lo que usted dijo el taquito pues hija el taquito no ve si ni le sirvió huele a tortilla hija es tortilla pisque porque no sabe olor a pisque hija que oso que oso niña pobrecita vamos a ver vamos a ver a vos te gusta el nervio así en la mano hija que quiere solo eche de un así no me va a comer mira este es el huevito del Peligüey vaya la salsita la salsita verde el chirimol que es eso es currilo se le va a hacer la salsita verde que la llevaron salsita roja ya vas a ver ni el agua lo ablanda esa cosa cual 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 la tortilla y como si la hizo como que dijimos toda la tortilla dimos calentar para taco como que anda peleando el puesto va como que dice a mí nadie me va a quitar el puesto que rico le quedó el taco como que estamos en México como que estamos en México toque y rolle toque y rolle que va para allá para hacer la rola no me falta no me falta no me falta está rico estamos tacos de peligro nunca había comido taco de peligro tan de respeto riquísimo por cierto bueno muchas gracias entonces que rico estuvo el día divertimos casi chocamos nos moríamos hubo desamor la la y correa el pollo para hoy un desarrollador el alaico si yo un nuevo amor y miguel desarrollamos una moto le enseñamos a la leal que no tenga amor a las motos la otra va la mía ajá nos iba a asesinar a todas el alaico iba a cometer un suicidio masivo ahora sí mira el plátano se quemó la carne la carne quedó rica comimos nos hartamos nos llenamos seguimos comiendo tenemos un cafecito para el pancito es todo la verdad que más pueden pedir a la vida la pregunta yo agua adiós otra otra tortilla para masaquitos viejo no es o que no sabe que era no sabe no estaba ahí también ajá ajá es cierto cierto le faltaba que la suavizara un poquito aparte que la tortilla un poco vieja a toki role no quiere nadie ya echa la verde pues bueno solo un habanero le echamos solo uno imagínense si rico están bueno entonces a disfrutar y seguir disfrutando bueno entonces nos despedimos adiós 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 espero les haya gustado chao ah y suscribirse al canal de casos y en la página también de facebook casos y historias de la vida real 4k adiós adiós